Respetaremos esto. Vamos entonces con la primera competencia de la tarde. Cullera extrema. Guaguaguas y combate se debería llamar. ¡Eme! Esta prueba acumula puntaje grupal e individual se realizará por enfrentamientos los participantes. Tendrán que pasar por la cullera y finalmente tocar la campana, señor. Gracias, jefe. Muy bien. Vamos entonces con la primera presión y se encuentran en su posición. El resto, por favor, se mantiene sobre las gradas. A la cuenta. Tres, dos, uno. ¡Cúmbate! Empiezan ambos capitanes, equipo rojo y equipo verde. Vamos a ver qué tal les va. El rey del asado y el rey del tocos. El señor tocos. El señor tocos. Ajá, va con todo, saca ventajas. ¿Qué hace este...? ¿Dónde está Mario Hart? ¡Campanazo para el equipo rojo! ¿Y Mario Hart? Está buscando los tocos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Oiga, señor, su padre va a sentir más vergüenza aún. ¡Dios santo! Pero esto ya es... No, esto ya es el colmo. Esto ya es el colmo. ¿Qué hace? Ah, que no se quiere ensuciar. ¿Hasta cuándo lo vamos a esperar? Vamos con el siguiente enfrentamiento. La China. Oye, Israel, por favor, tú dime. ¿Qué puedes opinar acerca del señor Mario Hart? Inútil, no tomas coto, yo no pasas la cuillera, no sirves. ¡Qué vergüenza! Oye, un raro que me contaste hace un momento. Estabas en el baño sentadito y te quedaste dormido. Sí. ¿Por qué, ah? No sé, pero me desperté adormecido. ¿De verdad? Regresó así con la cara, se hizo un toro. ¿Qué pasa? Y solo a Israel le puede pasar eso, ¿no? Esa cosa le pasa a Israel, a nadie más. Vamos con el siguiente enfrentamiento. Suerte, chicas. Tres, dos, uno. Combate la China contra Natalie. Después vamos a apuntar a la China porque están tan contentas. Dice que ya encontró el amor. No sé. No sé, si a un helado se le dice amor, entonces... Vamos, chicas. Uy, va con todo la China, va con todo Natalie. Acumulando puntaje. Recuerda que estamos en semana de sentencia. Este jueves, pero no tenemos a los sentenciados. Qué vergüenza, Mario Hart. Va con todo Natalie. Taca ventaja una vez más el equipo rojo. Campanazo para el equipo rojo. Cuento, señor. Efe, insisto que falta alguien en el equipo rojo que le ponga las pilas a ese color. Porque al parecer ni el capitán ni ninguno de sus integrantes puede hacer nada al respecto. ¿Alguien como quién, señor? No sé, jefe. No quisiera soltar nombres porque de repente después... Esto, la pata, como ya lo he hecho antes. No, no, no. Pero bueno, hay alguien que tengo en mente que de repente se entrara al equipo verde. Creo yo que podría generar cosas, motivar cosas. No estará pensando tonterías, ¿no, señor? Yo creo que sí, jefe. Pero a veces las tonterías funcionan, jefe. Ahora nos comunicamos, señor. Sí, algunos... Algunos funcionan a base de pura tontería. Vamos, chicos. Siguiente enfrentamiento. Esta vez Nico contra Pantera se agarra. A la cuenta. Vamos, chicos. Fuera de bromas. Ahora sí, recuerden que están en semana de sentencia. Vamos a conocer a los sentenciados y depende de ustedes si caen ahí o no. Tres, dos, uno. ¡Combate! Gracias, sí, fruto. Ahora me cuento en quién está pensando. Me cuenta, por favor, señor. Muy bien, jefe. Te prefiero no decirlo, pero por mi culpa alguna vez vino acá. Un par de características. No, 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 no. Le va... No sé. No, no, prefiero no mencionar. Es bueno. Va a sentirse pesado después, jefe. Paco, todo Nico toca la campana. Junto para el equipo rojo. ¿Qué pasa con el equipo verde? Las pelotas son las mismas cantidades de pelotas. Vamos a decir que el volumen de una pelota es mayor que el de la... Es la misma cantidad, señor, para ambos equipos. La entrada está mucho más angosta en el verde. Señor Carr, participe. Por favor. Gracias, China. Siguiente enfrentamiento. Tres. Retírese ahí, China. Esta vez va la chata Diana contra Jida. A la cuesta de tres, dos, uno. ¡Cúmbate! Está con todo Diana. Está con todo Jida. Jida saca ventaja. La chata Diana empieza a ingresar. Se demora y Jida se queda atracada. Está tratando de buscar el lugar preciso para poder entrar a la cullera. La chata Diana empieza a mover las pelotitas para tratar de pasar. No puede. Ahora sí, la chata está casi a punto. Entra la chata, pero toca la campana. Primero el equipo rojo. Rojo. Junto para el equipo rojo. Jefe, somos cuatro. Esto quiere decir que cuatro participantes de la zona han sido muy mal. Muy mal. Siguiente enfrentamiento. Craig contra Israel. Vamos a esperar que salga la chata Diana. Con cuidado, chata. Ahí hay una portita ahí, chata. Bueno, ya fue ya. Vaya por ahí arriba, entonces. Haz la cuenta. Tres. Dos. Uno. ¡Combate! Va Israel Backbrook. Vamos, chicos. Va con todo. Israel el dormilón. El dormilón. Va con todo Israel. Parece que va a alcanzar a Craig, pero Craig sale con todo. Va Israel Backbrook. Campanazo para el equipo rojo. Punto, señor. Un nuevo punto para el equipo rojo. No tenemos que una pequeña pausa. Y venimos todos más porque combate es... Bacha. No se mueva. Ya venimos. Combate. Combate. Combate.